Saludos Mundo Bully, de acá desde Tijuana, de Baja California. Estamos aquí promoviendo nuestro semental, Apolo Ono. Viene directamente de Raider Nation Kennels, para su uso aquí en México. Este perro, como lo ve, tiene muy buena estructura, muy buena cabeza, muy buena mordida. Es un perro 100% Razor Edge, hijo de Sick with the Mr. MVP, Dago Doing Big Things, Ladies Men's Heft, 4 veces Purple Rose of Cairo. Este semental tira esa estructura compacta, correcta, en cualquier tipo de cuerpo que quieras. Si quieres grandes, tira grandes. Si quieres chicos, tira chicos. Nos puedes encontrar directamente en Facebook, en Burgoin Bullies. O nos puedes llamar directamente al 664-445-8229. 664-445-8229. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias.